Tía, y esa comida, ¿cómo se llama? ¿Cappuccino? ¿Cómo hace tu tío? Chicarte de chile. Pero creo que vamos a hacerlo tipo tagna nomás, porque no sale tanto. Chicarte de chile. No llega hasta chile. Vamos a pasar de chile. No llega hasta chile. No llega hasta chile. No, sí, pasamos de chile. Picante argentina. La vaina es que no hay a poco para que se... Pero no importa, ¿me? Ya que está en mi lavador, compadre. Está en mi lavador. No hay más brazos que nadie va a venir. Estoy chambiando. ¿Clarito que es guachalomo, no? Estoy cocinando, por si acaso. Por si acaso tengo mis dos ayudantes. La señora Rosario, más conocida como la señora Susana Villarán. Y la señora Tarcila, más conocida como... La reina del Huahuancó, Celia Cruz. Cantando. Este, la canción, este... La pacharaca. Vete. Espera, tú decís la pacharaca. ¿Qué es eso? ¿Puedo meter la mano? No. No. No, no, no. No, no, no. ¿A qué están jugando? ¿A qué están jugando? Solo que, sabe que... Vamos con música y más música. Perdón. Bien, Popito. Bien, estamos acá con... Con Clay, con... Con Legalizandro. Estamos con Legalizandro. Legalizandro. Está transmitiendo en vivo. Está transmitiendo en vivo, dice... En vivo y en muerto. En vivo y en muerto. En vivo y en vivo y en vivo y en vivo y en vivo. Acabas 8 años. 8, 8, 18. Tiene razón acá. Acabas 8 años, dice, porque tiene bien. ¿Está lo que te encontró ahí? Sí. ¿Aló? ¿Está de tirar? ¿Qué, hijito? No, sino que estaba tomando la chelita. Ah, ya, ya. ¿Está de ir ahí? ¿Está un poco el sonido del buquetón? Ah, ya, eh. Está escuchando el sonido del vaso, ¿eh? ¿Estás con Muguito? Sí, fui por papá, por papá. Ah, ya llegaron. Qué chévere. Ya, ya, papá. Lindo. ¿Qué están en chamba, tía? Están así. Están de feria, papá. Ya, ay, ay, ay. Lloran por una semana, sí. Viene el bolsito, y hay el bolsito. Viene el bolsito, y hay el bolsito. O sea, vamos, muy bien. ¿Aca? Está bastante rico, está rico. Nosotros así va a pasar con el vestido. Ah, ay, ay. ¿Va a pasar con el vestido? Voy a atacalar, ¿verdad? Voy a montar mi chandelón. Con tu changuaman 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 ¡Gracias! ¡Gracias!